Una llamada telefónica ¿Lucas? ¿Lucas? Provoca una abancha de preguntas Tú no me vas a convencer de que yo no hable contigo Yo no estoy loca, era tu voz Y mañana, Luis no se dará por vencido Yo conozco a Lucas hace muchos años Y puedo reconocer su voz al instante ¿Cuánto tiempo podrá ocultar a Pierre el secreto del clon? Ayer, ¿qué es lo que escondes de mí? El clon, mañana a las 8, 7, centro, porte de mundo